Para la doctora Vilma Núñez de Escorcia, defensora de derechos humanos, continúa la misma dinámica de represión, sobre todo para excarcelados y para la gente que decide manifestarse. Se puede movilizar así libremente porque corre el riesgo de que le dan cualquier cosa. Sin embargo, yo noto con este hecho que hubo en la Universidad Centroamericana como un incremento, una subida de tono en el nivel de la represión, porque no solo ya se disfrazaron, pudiéramos decir, de civiles para infiltrarse en una protesta estudiantil dentro del campo universitario. Entonces, prácticamente es una violación al recinto universitario. Mecer a un espía al recinto universitario ya es una violación del recinto y, por consiguiente, de la autonomía universitaria. Pero además es un acto de provocación tremenda, porque como así fue el hombre este que hizo eso, fue descubierto. Los muchachos actuaron en medio de su indignación con madurez, no le pasó nada, pero imagínate que es una provocación que están haciendo para exponer a una reacción de otro tipo. Pero lo más fuerte de todo esto es que no se trata únicamente de un espionaje, de un espionaje para después tener un archivo de supuestos objetivos a los cuales atacar o saber quién es el que se moviliza. Es una acción, es un espionaje con el objeto de impulsar una nueva forma de represión, que es precisamente exponer en las calles de la ciudad, exponer a la gente al odio de los fanáticos, pero también atenta contra la honra y reputación, porque lo están poniendo prácticamente, se busca, y están prácticamente haciendo eso. Es un escárnio a la identidad y a la idoneidad de los muchachos que se ven agredidos por esta situación. Es evidentemente una exposición de personas al peligro. La infiltración en grupos de manifestantes puede ser una técnica sutil para ir minando las posibilidades de resistencia, dijo la doctora Vilma Núñez, defensora de derechos humanos. Para Noticias 12, Castalia Zapata.